Una empresa con mucho y variado trabajo en el sector agrícola que agasajó en Córdoba a 500 productores del interior e inicia el proceso de traspaso de mandos mientras sigue creciendo. De eso hablamos este lunes en Económica. Bueno, el objetivo es que la empresa crezca como viene creciendo, seguir innovando. Mi objetivo es aprender. Ahora lo que estoy haciendo es aprendiendo, acompañando a mi padre en esto. Siempre estoy proyectando algo nuevo y no sé dónde vamos a llegar.